Quiero vivir bajo las alas de tu amor Jesús Por amor dejaste el cielo al ver Que en la cruz se ha azotado El dolor no se importó Pensando en mí A la que podías tú renunciar Rechazando tu llamado Pero estabas decidido a terminar No hubo plan de contingencia No me diste como de juicio Pensando en mí Solo pienso en ti Desconvertido en mi obsesión Solo pienso en ti Eres mi gran verdad y soy Solo pienso en ti En esa cruz Quiero vivir bajo las alas de tu amor De tu amor Y cantarte Al oír tu voz a mi renuncié Y mis partos he quemado Y el boleto de regreso No conozco en mí No conozco en mí Con la vista puesta en ti Seguiré Todo fuente derribado Porque ya no conozco en mí 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 Tu amor La 해�a La hermosa El café El café Consuelo Y Diferente Música Música